Aprendí una nueva canción, te la voy a enseñar. Alan, ¿eres el novio de mi papá? No. ¿Por qué? ¿Quién te dijo eso? Mi mamá. Me debes un helado. ¿Y eso? Me prometiste que cuando no me venías a retirarte de la escuela me debías un helado. No se te pasa ninguna voz, ¿no? A ver, ¿tá? Papi, ¿tú y Alan son novios? Tú sabes que yo nunca te he mentido, ¿no es cierto? Lo sabes. No, no somos novios. Pero sí llevamos saliendo bastante tiempo. Y me encantaría que Alan sea mi novio. Claro. Si es que él quiere... Alan. Sí. Claro que sí. Tengo mil dólares. Tengo mil dólares. Tengo mil dólares. ¿Cómo? Mi mamá dijo que va a pagar mil dólares cuando acepten que se gusten. Tengo mil dólares. 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 Gracias.